Algunos hombres Un registro de maestros en el arte de la vida Infantias son recuerdos de un patio ante la luz Y esta noche en el cielo se alquilan balcones Para honrar a un hombre bueno como tú Déjame sentirlo cuando te marches Dime qué de hacer si tú ya no estás ¿Dónde podré ir a buscarte Cuando ya no te pueda tocar? Algunos hombres nunca deberían irse Algunos hombres buenos, hombres buenos como tú Que has puesto a cada instante pasión y valor Un hombre con principio es un hombre de amor Un hombre con principio es un hombre de amor Déjame sentirlo cuando te marches Dime qué de hacer si tú ya no estás ¿Dónde podré ir a buscarte Cuando ya no te pueda tocar? Tú que siempre has cuidado de mí Dando luz a mi vida Tú que ahora te vas Y tú que ahora te vas Y no puedo hacer nada Has que estar contigo hasta el final Déjame sentirlo cuando te marches Dime qué de hacer si tú ya no estás ¿Dónde podré ir a buscarte Cuando ya no te pueda tocar? Cuando ya no te pueda tocar